¡Ey! ¿Qué pasa chavales? Estamos en otra carrerita de GTA V Online Y estamos en una carrerita Creada por alguien Que no es de Rockstar, ¿vale? Es que no sé cómo llamarlo Creada por... por la peña O... bueno, no sé cómo decirlo Por fin, después de tanto Tiempo, llevo como Cuatro carreras o cinco jugadas Que no son... Que son de Rockstar, tío, y estaba deseando ya que me saliese Una de buena... Una creada que no fuese de Rockstar, tío Porque es que yo le pongo a jugar Y nadie quiere jugar conmigo, ¿vale? Madre mía, no sé ni cómo no me la he pegado Es que he hecho ahí una cosa todo rara Vale, 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 vale Perfecto ¡Ue! ¡Vámonos! Perfecto, chavales Perfecto, ¿eh? Madre mía A ver, el otro Vale, el otro está detrás mío, o sea que no pasa nada Tiene pinta de ser difícil, ¿eh? Esta carrerita, pero bueno Nosotros no la vamos a pasar porque... Me callo, me callo Chicos, yo me callo Me callo Respiramos fuerte Y... Pues nada, otra vez para allá A ver, de momento... El otro se la ha pasado Vale, ¿eh? Me parece perfecto Vale, vale, vale Vale, por aquí, por aquí, por aquí Vale, vale, vale Vale, ya está Tampoco era tan complicado Lo que pasa es que la entrada era un poco rara Pero bueno Vamos a pillar al otro chico O chica No se sabe Adopocalaptic No tengo idea de qué es eso Pero bueno La carrera está... Oh, por ti Eh... El mejor freno de toda la historia, ¿eh? Si lo sabéis Si tenéis que comprar un freno Os ponéis eso de tope Y ya está ¡Madre mía! ¡Venga! Tío, la carrera está guapísima por el momento A ver, por aquí Vale, vale Vale Vamos a hacer aquí una espiral Perfecto Tío, pero no me pongas ahí Que me quita... Me parte todo el rollo Vale, aquí hay que ponerse directamente Porque si no Te para Vale, vale Te paran... Te frenan seco, mejor dicho Vale, aquí No, 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 no Voy a coger por arriba Me la juego, me la juego Oh, me la ha jugado perfectamente ¡Madre mía! ¡Wild Ray de pancartas! ¡Confirmamos! Váratela tú Oye, el otro tío ¡Madre mía! La cámara está como un poquito de lado ¿No? No sé qué pasa A ver, vale Así Ahí Vale Hay tres, ¿no? Por la segunda Vale Me estaba esperando No sé si me estaba esperando Bueno, yo no lo voy a esperar Así te lo digo Drichu no espera Salvo que se aburra Pero bueno Si me estaba esperando No lo sé No, de momento Vale La carrera No Otra vez igual Chicos La carrera En la traya O sea, a ver Podría estar mejor Vale, pero está guapa Está Está freja Vale Vale, aquí mira Voy a desacelerar Un poquito Y voy a coger Vale Perfecto El otro también se la ha pasado Tío Madre mía El otro se la ha pasado También a la primera Loco Bueno Pues le pillamos Pero si va a ir por ahí delante Míralo Lo estoy viendo desde aquí Se la ha pegado como yo O yo más Es que ya no quedan cosas difíciles Tío Pero bueno Está guay Mira El freno Oye, está vendiendo más freno Mejor Tío, queda El Wallray de pancartas A ver Vale He oído el turbo O sea que Acá Me salgo No, no, no Vale, perfecto El lower este Tío Me va a ganar por nada Ya no queda nada A no ser que la cague ahí Que yo la cagaré Más que él Vale Paso por debajo Perfecto Vamos por aquí Me la juego Ahí vamos Solo tengo que decir una cosa He dicho me la juego Así que Me curo en salud Mira El Wallray de pancartas Madre mía Que desastre De final de carrera Se acaba el otro chaval ya O chavala Mira La cámara bugea Bueno La carrera está muy guay Tío Pero Hemos tenido ahí Dos o tres files Pero bueno No pasa nada No pasa nada Eso me lo perdonáis Es verdad chicos Bueno Espero que os haya gustado Si os ha gustado Dadle a like Suscribiros Y ahora que viene Pues hasta la próxima Chicos Adiós Vamos por acá